¡Claro que voy a ir! ¿Qué me voy a poner? ¿Por qué no me subes si me quedaba bien en la prepa? ¿Y ahora tú qué haces? Nada, aquí probándome ropa Y esa ropa que te la dieron en tu nacimiento que ya ni te queda Debo hacer dieta, ya nada, mi que ya ¿Qué haces, Toso? ¡Vete de mi cuarto! Yo nomás vine a decirte que te traje un plato de pozole, te lo dejé ahí en la mesa ¿Pozole? Bueno, no, este... Puedo empezar mañana No, hay muchos días que tengo Mario, aquí están las enchiladas con extra queso que me pediste Muchísimas salsitas y arriba para que te las comas bien rico Te traje la hamburguesa que me pediste con doble carne Extra queso, extra lechuga En el microondas ya está la sopa maruchera que me pediste también Mija, a ti te traje una manzana Y ya sabemos que estás a dieta y no quiero yo meterme, ¿no? Y mira, Mario, el pozole que traje para los dos ¿No me quieren dar poquito, papá? No, mija, no, tú no puedes, tú no puedes Voy a poner un plato y el leche Mija, cómete la manzana O sea, nada de pozole, nada de gorditas, nada de nada Es que es su dieta Ah, mi dieta Gracias ¿Puede creer que el nutriólogo me dijo que no podía comer pozole gorditas ni nada? O sea, nada de eso Nada de eso, mija, de verdad ¿Cómo me estresa la gente que se siente profesional y no sabe nada? No, 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 no Con el té que te voy a dar tú vas a poder comer lo que se te pegue tu gana ¿En serio? ¿De verdad? Una cucharadita en un vaso de agua cada mañana y vas a notar los cambios ¿Y le has servido? Primor, ¿no me ves? Por eso ¿Qué? No, nada Lo voy a tomar Gracias Buenas tardes, disculpen, ¿cuánto tienes la ensalada? Buenas tardes, la ensalada te vale dos mil pesos Y si quieres hacer eso, te cuesta dos mil quinientos ¿Qué? Es mucho, ¿no? Por ejemplo, el combo de papas y hamburguesas, ¿cuánto cuesta? Ah, y ese te vale cincuenta pesos Y si quieres soda, pan, papas, barbega extra grande Son quince pesos más Nunca voy a entender por qué la comida saludable está tan cara, de verdad No, pues mándame una hamburguesa con papas extra grande, por favor, con el aderezo Y por los quince pesos más que me dices, pues agregale todo lo que sea necesario Ok Muchas gracias Lo intenté Lo intenté Lista para el ejercicio Faja lista Todo listo Haga la foto Aquí haciendo ejercicio Esto no está funcionando Tía, ¿qué hace aquí? Nada Vine a unas cosas que me encargó tu mamá Mija Qué delgada te ves ¿En serio? Jamás en la vida volveré a hablar mal de usted ¿Hablabas mal de mí? No Bueno Mira, no importa Lo importante es que con tu constancia y tu dedicación ya se están notando los resultados Mija Felicidades Hermanita Hermanita Ya le dije a tu hija que se ve más delgada Con este favor entonces sí te voy a poder entregar la tanda hasta la próxima semana Ándale, pues gracias ¡Qué delgada, mija! Bueno chuladas, espero que les haya gustado muchísimo este video, que lo hayan disfrutado tanto como nosotros Espero que les haya gustado muchísimo el nuevo intro, el nuevo banner y todo lo que estamos haciendo para ustedes Gracias por estar con nosotros desde este primer video del 2019 Muchísimas gracias Y recuerden que estamos mandando saluditos a todas las personas que se suscriban a este canal Activen la campanita de notificaciones Y me manden un screenshot por mensaje privado a mis instagrams que son estos que te dejo por aquí Así que vamos a comenzar con los saluditos de esta semana Saluditos para Andreita Mota Saluditos para Gabriela Saluditos para Verónica Saluditos para Alemonse Saludos para Ingrid Mundo Saludos para Darlene Y por último, pero no menos importante, para Keryn Cruz Muchísimas gracias por ver este video No olvides suscribirte en un botoncito rojo que está en la parte de aquí abajo Es completamente gratis y los videos te van a llegar hasta la comodidad de tu hogar Yo soy Mario Aguilar y yo los veo en un próximo video Bye Chau Chau